Hola mis amores, ¿cómo les va? ¿todo bien? Bueno, hoy les traigo video nuevo sé que este video lo tenía que haber hecho hace un par de meses atrás y bueno, he hecho y subido hace un par de meses atrás pero por H o por B no lo pude hacer y recién ahora se los estoy trayendo este videito consta de mis regalos de cumpleaños fue a fines de febrero así que como les decía por H o por B no se los pude hacer y subir así que se los traigo ahora espero que les guste y bueno, quédense hasta el final del video y vamos por el video bueno, una de las pequeñas cosas que me han regalado porque hay un par de ropa accesorios y cosas de un poquito de librería así que todos los regalos que me hicieron sé lo que al momento de mi cumpleaños sabía que regalos eran más que nada por el talle o porque justo se dio la casualidad de de justo ir por ejemplo a una librería y justo encontrar estas cosas de librería es justo que necesitaba así que así que son poquitas cosas pero útiles digamos justo son las que yo necesitaba y necesito ahora pues ya las tengo pero bueno creo que se los dije en algún video y si no se enterarán ahora que yo una de mis actividades deportivas que en las cuales estoy entrenando una de las actividades deportivas que estoy entrenando es en natación y bueno justamente no era que necesitaba ya ya esto pero como que ya estaba pensando en cambiar muchos muchos conocerán no sé si muchos la marca hidro es una gorrita de para pileta obviamente la marca hidro con este efecto de como se vería el fondo de una pileta bueno del otro lado es igual no no es de tela ni tampoco es de goma la verdad que no sé qué tela sería es una tela intermedia digamos entre tela y goma o sea esta como se la mostré de marca hidro de los dos lados hasta ahora me viene funcionando de días porque esta marca yo nunca la había probado estaba siempre usando la marca speed para gorras y mallas y justo vista me gustó estaba en el tiempo de que dije uy tendría que empezar a cambiar la gorra que ya tiene sus añitos y justo cuando fui a las otras las otras cositas deportivas justo la vi y dije aparte me encantó aparte el diseño todo entonces que bueno aprovecho y la llevo acá atrás te dice el modo en uso en español en inglés y en portugués y es importada de eeuu acá dice gorra poliflex así que bueno de la marca hidro y me salió 180 pesos dice coma fácil de colocar reduce filtraciones de agua y recupera rápidamente su forma original así que esta no me acuerdo si la compré en move by dexter o en dexter en una de las dos casas de del shopping abasto que está en avenida corrientes corrientes ahora me entró la duda bueno cualquier cosa se las pongo abajo en la cajita de info así que bueno primer regalito de cumple de hecho acá tengo la todavía la de move by dexter la otra es dexter así que junte todo acá para que no se me junte tanto bolserío creo que no sé sé que la mayoría no digamos no me la vio puesta pero de los que me siguen en you now muchas veces me la he puesto a esta abajo les pongo en mi you now para que el que quiera seguirme y verme en directo bueno esta es el primer el remerita que necesitaba sencillita de adelante sencillita es una remera azul sencilla y en la parte de la espalda es así acá irían los hombros ¿no? acá ahí irían los hombros acá la espalda estaba buscando de este estilo de remeras para 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 mi otra actividad deportiva que son las artes marciales ¿por qué? porque al hacer al ser así y al entrenar ya después de siete años en natación y cinco años en artes marciales se te ensancha la espalda no había remera de las tradicionales que me entrara más que nada por la espalda alta por lo que es espalda altura o homóplatos para que tengan una idea cuando haces natación artes marciales que tenés que hacer estos movimientos o estos que parecen de natación trabajan los músculos de la espalda entonces como que entre la natación y los movimientos de brazos que tenés que hacer en las artes marciales que estoy haciendo yo abro paréntesis tai chi y kung fu que de hecho próximamente va a haber un directo va el video de un directo que hice con mistero kumi así que hablando de todo esto cierro paréntesis sigamos con el tema de de los regalitos en las artes marciales que hago yo y haces mucho movimiento de brazos entonces como que la espalda lo que yo le llamaría espalda alta sería la altura de los homóplatos más o menos del alto entonces cualquier remera siempre la tenía que elegir por ejemplo yo era un L entonces yo la tenía que buscar un XL no es porque me quedara toda chica la remera simplemente que me tenía que elegir un talle más para por el tema de espalda de nadadora y de bueno de estos movimientos que bueno de las artes marciales y entonces como que formas tu espalda entonces eso como que te exige buscar un talle más en digamos en remeras remeras camisas lo que quieras yo digo L porque depende del modelo la marca etcétera etcétera soy L y en otras soy M entonces si soy L tengo que elegir XL si soy M tengo que elegir L así de sencillo y esta es de la marca Lotto este es un XL es la más grande que esta por lo general soy L entonces por el motivo que les conté recién me las tengo que elegir un talle más por el tema de la espalda pero me gustó el color de hecho lo tengo en el fondo bueno este es así bastante amplia de hecho y mi memoria no me falla esta la compré en Dexter porque ahora las dos que les voy a mostrar las compré acá en 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 bueno otra remerita la otra remerita igual o sea igual en el modelo pero este caso es de Nike esta azul es como de esas que son dry fit bueno de ese estilo este es más de algodón este es como más de algodón bueno como les dije es de Nike y este es un L vuelvo a repetir siempre elijo ahora el tema de entre mis artes marciales y natación como que mi espalda alta como le llamo yo lo que sería hombros o mooplatos y todo eso al nadar y todo y se te ensanchas por bueno de entrenar después y más después de 5 y 7 años de entrenar si se acuerdan esta de Nike yo soy L y en esta que es dry fit de Lotto les había dicho que era un XL o sea así que estas hasta ahora del mismo modelo estas dos serían así con la espaldita así siguiendo con el tema del move que esta si todavía no la estrené bueno la de Nike la usé dos veces más o menos para YouNow así que para el que después le dejo en la cajita de info la tercera de Mood es esta de Puma esta si es normal digamos y es talle XL y un 44 bueno como les decía esta es sencillita es acá quizás se vea color rosita a salmonado pero es tirando color salmón bueno de Puma y como les decía difiere marca modelo etcétera 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 y acá bueno es un 44 o un XL no sé bueno este sería un relaxed fit esta realmente todavía no no la probé así que estas dos tanto esta como esta bueno les decía esta y esta las compré en Mood y esta en Dexter Lotto Puma y Nike me había olvidado y un par de medias Puma como último productito de ropa les voy a pasar a mostrar otro de los regalitos que me hicieron tema indumentaria es de la casa Tucci de hecho me encantó el cierrecito como un botoncito de de los de pantalón y lo que me me regalaron me lo compré me barra regalaron para mi cumple es esta remerita o blusita en escote en B ahí dice Tucci talle M y bueno como le dije escote en B las manguitas es este es lo que es la manga y este acá saldría el digamos el hombro barra parte superior del brazo y en la parte de acá tiene acá como un lacito que lo puedes ajustar o no depende del gusto de cada uno incluso le puedes hacer acá un muñito todo o algo así nada más me lo voy a poner para que vean justamente el tema del brazo 2.000 años más tarde no se fijen en la remera de abajo ven escote en B está el tema este del brazo que yo les decía ¿no? en rojo y de los dos lados ¿no? o sea tirita el lacito y bueno y bueno ahora vamos a pasar y bueno para ir terminando el videito que lo puse también en esta bolsa pasando del sector indumentaria al sector librería yo tenía no hace no es que ya la jubilé ni nada por el estilo pero mi abrochadora como que en la parte donde van los ganchitos se abría bueno la cuestión es que compré esta abrochadora de color rojo es común esta de mit roja obviamente que con esto del también de la misma marca rojas son los chiquititos bueno son los chiquititos a ver si se los puedo mostrar son los chiquititos bueno los rojecitos están acá y como me gustan los posits compré esto y bueno tiene tres colores azul naranja y rosa dice que tiene realmente no no sé si 400 es cada uno o todos yo vivo acá más de 400 bueno mis amores hasta acá llegó el videíto de mis regalos de cumple fueron poquitos pero digamos que cosas que realmente necesitaba y antes de de irme les quería mostrar los 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 brochecitos para la la brochadora los chiquititos los números 64 bueno mis amores ahora sí los voy dejando si llegaste hasta acá hasta el final del video decime qué color te gusta más azul hashtag posit azul hashtag posit rosa y hashtag posit naranja así que para para los que hayan llegado hasta acá hasta el final ponganme hashtag y el posit y el color que les gusta bueno mis amores gracias por haber llegado hasta el final del video y bueno será hasta el próximo videíto y bueno sabe que se los quiere se los quiere bien y hasta el próximo videíto chao chao Gracias por ver el video.